Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a proclamar el evangelio de este domingo, 2 de Pascua. Nuestra primera lectura tomada de hechos, la comunidad cristiana primitiva se caracterizó por la adoración a Dios y el amoroso servicio mutuo. Nuestra segunda lectura tomada de la primera carta de Pedro, la fe en la resurrección de Jesús, es la base de nuestra esperanza de vida eterna. Una esperanza que nos permite sobrellevar con paciencia las pruebas de la vida. Y nuestro evangelio tomado de Juan, cuando tocó las llagas de Jesús resucitado, la duda de Tomás se convirtió en fe. Cuando los turistas visitan un llamado lugar de belleza, sienten la necesidad de tomar muchas fotos, comprar muchas tarjetas y recuerdos. Y quieren tener algún recuerdo tangible para poder llevar a casa y poder mostrar a sus amigos, y que les ayude a mantener viva la memoria del lugar. Esto se ve especialmente con los peregrinos a Tierra Santa. Quieren tocar y besar muchas cosas, compran muchos recuerdos, y recogen montones de cositas para poder llevarse a casa de los diversos lugares sagrados que visitan. Una hoja, una flor silvestre, arena, una botella de agua, un poco de tierra. Quieren tener algo tangible para poder llevarse, para poder mostrar a sus amigos, y como un recordatorio visible para ellos mismos de su viaje a Tierra Santa. Y aquí estamos hablando de personas cuya fe es sana y muy segura. Esto expresa la necesidad humana universal de lo visible, de lo concreto, de lo tangible. Por lo tanto, podemos simpatizar con Tomás cuando declaró que no iba a creer que el Señor había resucitado, a menos que realmente pudiera tocar sus llagas. Simplemente estaba haciendo eco del grito humano de certeza. Sin embargo, en lo que se refiere a la fe, tenemos que ir más allá. Porque aquí, en la Tierra, no existe la certeza absoluta sobre las cosas espirituales. Si las hubiera, la fe no sería necesaria. ¿Por qué Tomás insistió en que tenía que tocar a Jesús? ¿Verlo no era suficiente? Tenía que tocarlo para ser sanado. Había visto otros curarse al tocarlo. Algunos de estos fueron sanados, tocando solo el borde de su túnica. Tan fuerte era su fe. Pero la fe de Tomás era tan débil que tuvo que tocar al mismo Jesús. En verdad, Tomás fue el herido. Su mente estaba oscurecida por la duda. Y su corazón estaba roto por el dolor. Aunque estas heridas eran invisibles, eran muy reales y muy dolorosas. Pero Jesús pudo verlas. Fue él quien tocó las heridas de Tomás y así lo recuperó. El corazón humano se cura solo por la presencia de otro ser humano que comprende el dolor humano. Las heridas del Señor nos ayudan a reconocer nuestras propias heridas y a encontrar sanación para ellas. Sus heridas fueron causadas por su amor. Eran la prueba de su amor. Eran las heridas mortales que el buen pastor sufrió por sus ovejas. La historia de Tomás, el incrédulo, nos muestra cuán frágil es el contenedor humano en el que se lleva el don de la fe. Y también nos muestra que la fe cristiana es esencialmente fe en una persona que nos ama y tiene las heridas para demostrarnos. Y esa persona obviamente es Jesús. En el corazón de la fe bíblica no solo está la fe que tenemos en Dios, sino la fe que Dios tiene en cada uno de nosotros. Jesús dijo a Tomás, Tomás, tú crees en mí porque me has visto y me has tocado. Pero bienaventurados los que no han visto y sin embargo creen. Y esta fue una pequeña excavación en la terquedad de Tomás. Pero también fue un estímulo para nosotros, a quien se nos pide que creamos sin poder ver ni tocar a Jesús.